Hola chicas, chicos, bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, como estáis leyendo en el título, os vengo a traer un vídeo de tu pregunta si yo respondo Se me ocurrió un día, estaba aquí en casa y dije, oye, ¿por qué no hacer un vídeo así? Que me puedan hacer alguna pregunta que a ellas pues se le ocurra o a ellos Y yo poder contestarlas, ¿no? Entonces, bueno, hubo chicas que me preguntaron mediante mi página de Facebook Me hicieron preguntas y yo seleccioné las que yo quise correctas o las que yo sé que puedo contestar, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, no me gusta hacer tag de mi vida privada, no me gusta sacar cosas de mi vida privada Entonces, bueno, pues cosas así, temas así no iba a sacar en este vídeo Y, bueno, pues la verdad que desde aquí le doy muchísimas gracias a las chicas que participaron Un besote que si no hubiera sido por vosotras pues no podría haber hecho este vídeo, ¿no? Y, nada, espero que me entren todas en este vídeo que no se haga muy largo, no me voy a enrollar mucho tampoco Y, nada, si queréis que haga otro vídeo así de preguntitas y tal y queréis participar y tal Pues, nada, lo único que tenéis que hacer es entrar en mi página de Facebook Os la dejaré abajo y allí por mensaje privado, ¿vale? Mediante mensaje privado me dejáis vuestras preguntas y yo seleccionaré algunas de ellas y os hago otro vídeo, ¿vale? Si no salen más preguntas, pues nada, solo se quedará en este que espero que me entre en todas, ¿vale? Entonces, nada, las tengo todas aquí apuntadas en el móvil y vamos a empezar La primera pregunta es ¿Cómo te dio para hacer vídeos en YouTube? Pues, mira, la verdad que me dio por hacer vídeos en YouTube Pues, un día estando en mi casa tan normal y corriente Estaba buscando cositas de Primar, ¿vale? Porque como ya sabéis, Primar no tiene página web Y, pues, un día empecé a buscar, pues, cosas de Primar, compras de Primar, cosas así, ¿vale? Entonces, al meterme en... no sé si fue en YouTube o en Internet Puse compras en Primar o cositas de Primar o algo así y me salió un vídeo Entonces, ¿qué pasa? Que yo empecé a ver ese vídeo y vi, pues, que había chicas que hacía vídeos De ese me pase a otro, de ese a otro, bueno Empecé a viciarme un montón a ver vídeos de otras chicas Me empezó a gustar el tema Y un día, pues, estando en casa, pues, me dio por probar a mí Me cogí mi cámara de fotos Como hacemos todas al principio Me puse a grabar y dije, oye, pues a ver qué tal sale eso Y a día de hoy, pues, la verdad que estoy muy contenta Porque la verdad que me va bastante bien Yo estoy súper, súper contenta Y, nada, así es como empecé yo a hacer vídeos en YouTube Viendo a otra chica, pero no buscando lo que es en YouTube Yo sabiendo que había chicas ahí haciendo vídeos Sino buscando cosas de Primar Que como no había página web, me puse a buscar y me salió un vídeo ¿Vale? Esa es la primera preguntita La siguiente ¿Cuánto llevas con tu novio? Bueno, esta pregunta, si la puedo responder, ¿vale? Porque no pasa nada Con mi novio llevo cuatro años y medio ¿Vale? Lo hice hace poquito, en marzo Y llevo cuatro años y medio con él Y más o menos cinco meses o algo así viviendo con él ¿Vale? ¿Cuántos años tienes? Bueno, esta pregunta me hace muchísima gracia Porque me ha pasado en mi vida real Me lleva pasando toda la vida Yo tengo cara de niña Estoy muy flaquita Soy muy chiquitita Y no aparento la edad que tengo, ¿vale? Mucha gente se queda alucinada Porque me pasa siempre, ¿vale? Pero yo tengo 27 años ya, ¿vale? Yo hago 28 años en abril Muchas veces sabéis que mi cumpleaños es en abril Porque ya he sacado regalos otros años y tal Pero sí, hago ya 28 años en abril Muchas veces estoy diciendo ¡Madre mía! ¿Por qué sí? Porque es que hay mucha gente que me dice Aparenta 19, 20, 18 Bueno, me dicen muchísimas edades Menos mi edad Hoy en día me da mucha rabia Que me digan que aparento menos Porque no me gusta, ¿vale? No me gusta que me digan Tienes 20 cuando tengo ya casi 30 Porque me resulta gracioso, ¿no? Yo, por ejemplo, voy con mis sobrinos a la calle Os voy a contar anécdotas, ¿no? Voy a lo mejor con mis sobrinos por la calle Los llevo en el carro y tal Y es que la gente me mira como con cara de pena, ¿vale? Como diciendo ¡Ay, pobrecita! Con 18 años ya embarazada Con dos niños, tal Y es que me tengo que reír, ¿vale? Porque yo no tengo edad Pero como soy tan pequeña Tan poquita cosa Y... Pues aparento mucha menos edad de la que tengo Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero vamos, tengo 27 Ahora mismo 27 Eh... A ver, otra pregunta ¿En qué situación has pasado más vergüenza? Bueno, pues... Situaciones os podría decir muchísimas Yo soy una persona súper vergonzosa Aunque no lo parezca Lo soy Y mucho Yo si no conozco a una persona O estoy en un sitio donde no conozco a nadie Me juntan con varias personas Que yo no conozco Yo ni abro la boca Me da muchísima vergüenza Eh... Eso sí Cuando cojo ya lo que es confianza O... O me dan así temas de conversación para hablar Ya se me quita la vergüenza ¿Vale? Ya puedo estar... Vamos, no me callo No me callo ni debajo del agua Pero al principio No sé Lo típico que llegas a una casa A un sitio donde hay gente que no conoces No sé A mí me da muchísima vergüenza Entonces, claro Situaciones en las que haya pasado vergüenza Os puedo decir un montón Porque no... Porque he tenido muchas Vamos Que es que soy vergonzosa de por sí Hasta ir a una entrevista Me da vergüenza O sea, que es que es lo que hay Eh... Otra pregunta Si pudieras tener un poder ¿Cuál elegirías? Bueno, pues esta pregunta Me la he pensado Porque, oye Por... Por tener poderes Podríamos querer muchos Pero no sé Uno que me llama mucho la atención Sería Teletransportarme ¿Vale? Ahora mismo estoy aquí Hacer... ¡Clin! Y estar en otro sitio Me gustaría Me encantaría Vamos Viajaría a un montón de sitios Vamos Me iría de aquí a Punta Can ahora En un segundo No sé Me llama la atención Pues eso El teletransportarte El moverte así en un momento Y estar en otro sitio Eh... Otra pregunta ¿Qué no puede faltar en tu vida? Bueno, pues en mi vida ¿Qué no puede faltar? Mi familia Mi casa Mi gente Mi novio Son personas que no pueden faltar en mi vida No sé que sin ellos Pues estaría... No estaría bien ¿Vale? Eh... ¿Qué más no puede faltar en mi vida? Mis sobrinos O sea Yo mis sobrinos para mí son como mis hijos Los quiero muchísimo Y... Cuando no los veo Lo noto un montón ¿Vale? Soy una persona que me gustan muchísimo Muchísimo los niños Me alegran un montón Eh... No sé Yo soy de las que pienso que cuando tienes un mal día Yo, ¿vale? Veo a un niño A mi sobrino Y la verdad que se me olvida todo Mmm... Pienso en otra cosa Se me pasa el día volando No sé Entonces en mi vida Pues eso No puede faltar mi familia Mis sobrinos Mi novio ¿Vale? O sea No pueden faltar Eh... ¿Cómo empezaste en Youtube? Ya lo he contado antes ¿Vale? ¿Y te daba vergüenza? Por supuesto Me daba muchísima vergüenza Además que yo... Podéis ver vídeos del principio Que creo que alguno habrá Hablaba súper vergonzosa No sabía dónde mirar Me ponía muy muy nerviosa Repetía la misma palabra Si oís un ruido es que está pasando un avión Lo siento, ¿vale? No sé por qué Porque por aquí no pasan aviones Pero hoy casualmente ha pasado uno ¿Vale? No pasa nada Y lo que les digo Pues... Mmm... Soy muy vergonzosa Como ya os estaba comentando antes Y claro, al principio al ponerme delante de una cámara Le decía ¿Y qué cuento? ¿Y qué hablo? ¿Y qué? No sabía ni por dónde salir Eh... Lo que os digo Hablaba muy rápido Repetía muchas palabras Veinte veces Porque yo luego lo veía Y por ejemplo La palabra vale La decía un millón de veces O sea, yo veía un vídeo Y era todo el rato Vale, vale, vale Vamos, yo lo veía luego Y me partía Me partía yo sola Porque, vamos Es que no Pero ahora mismo yo pienso Que ya he ido mejorando eso Ya estoy más tranquila Me pongo delante de la cámara Y sé qué explicaros Qué no explicaros No sé Esto es con el tiempo, vale Hay que tener más tranquilidad Y bueno Pues eso yo creo que lo da el tiempo Como muchas cosas, ¿no? Eh... Otra preguntita Cuando eras pequeña ¿Qué querías ser? Bueno, pues yo cuando quería pequeña Siempre he querido ser veterinaria Siempre veterinaria O he querido estudiar Educación infantil Son dos cosas que me encantan Me gustan muchísimo Pero bueno Pues luego por cosas de la vida No lo he estudiado, ¿vale? Yo tengo grado medio administrativo Y ahí me he quedado Porque por ejemplo Para estudiar educación infantil Está en grado superior Pero se necesita bachillerato Que yo no lo tengo O hacer una prueba de acceso De grado medio a grado superior Que vamos Es que hasta mi propia profesora Me dijo que era súper difícil Entonces bueno Pues por ahora no lo he hecho No sé si alguna vez en mi vida Lo haré o no lo haré Pero son dos cosas Que siempre me han gustado Siempre me han llamado la atención Pero no las he hecho Otra preguntita ¿Máscara de pestañas o delineador? Delineador sin duda Yo la máscara de pestañas me gusta Me parece que da Bastante Aquí lo veis Que por ejemplo Abajo no llevo línea O sea arriba perdón Pero abajo sí O sea yo no puedo ir Sin lo que es la raya Me parece que la máscara de pestañas Hace un ojo muy diferente también Pero yo puedo ir sin pintar nada Pero mi raya De abajo, ¿vale? Mi línea de agua Que no me falte Porque no puedo salir a la calle Si no me la pinto, ¿vale? O sea que entonces Me quedo con delineador Otra pregunta ¿De qué equipo de fútbol eres? Pues sin duda Soy del Madrid Lógicamente vivo en Madrid Soy del Madrid Ronaldo a tope Lo siento por la que seáis de otros equipos Pero yo soy del Madrid No voy a decir otra cosa Porque es que soy del Madrid No le puedo hacer nada Y sí Me gusta Me gusta mucho Además Que veo partidos Porque a mi novio le encanta el fútbol Le juega el fútbol De toda la vida De Dios Entonces pues nada Me toca ver bastantes partidos Aunque yo vamos Del Madrid O sea luego no me pongáis otros Porque me aburre y yo lo quito O sea eso es así Vale Más París o Londres Pues la verdad Que no he estado en ninguno De los dos sitios No conozco París Ni conozco Londres La verdad que Yo creo que me quedaría con París Pero claro Como no os he visto No os puedo decir Pero claro Londres también Tiene que ser una pasada No sé Yo creo que Que no podría elegir Una de las dos Porque seguramente Si conociera los dos sitios Me encantarían Entonces bueno No podría escoger Ninguna de las dos Seguramente Si te tuvieses que quedar Con un solo color de uñas Para toda la vida ¿Cuál sería? Bueno pues yo creo Que me quedaría Con un tono Rosita así Clarito Seguramente Aunque bueno También podría ser Un tono marrón O gris Que combina con todo Que lo podemos utilizar Durante todo el año Aunque bueno Yo soy de las que Un esmalte de uñas No lo catalogo En verano o en invierno Me lo pongo Cuando me apetece Cuando me gusta Entonces no No sé Perdón No sé Pero yo pienso Que sería un rosita clarito Que me gusta mucho Y yo creo que me quedaría Con ese color ¿Has viajado a otro país? Bueno pues sí Solo he viajado a Irlanda ¿Vale? Mi hermana estuvo allí Bastante tiempo Estudiando inglés Estuvo allí viviendo Estuvo estudiando Viviendo Trabajando ¿Vale? Entonces Fuimos allí a verla Solo fui una vez Y la verdad Que bastante bien Es un país muy muy bonito Irlanda Es muy bonito La verdad Eso sí Llueve muchísimo Yo por lo menos Cuando fui Estuvo lloviendo Con frío Claro Estás acostumbrada Aquí en Madrid Que hace sol Hace calor Y claro Ir allí Pero vamos Que era un país precioso La verdad Eh Otra preguntita ¿Cuándo grabaste Tu primer vídeo En Youtube? Bueno pues Yo creo que ahora mismo En septiembre Ha hecho ya dos años Me parece que llevo en el canal O sea que Juraría que mi primer vídeo Fue en septiembre O en octubre De hace dos años Si mal no recuerdo ¿Has llenado tus expectativas? Bueno pues expectativas Yo la verdad Que no tenía así muchas No tenía muchas metas De decir Quiero esto Quiero lo otro La verdad Pero a día de hoy Estoy muy muy contenta El canal Veo que va creciendo Veo que os gusta Lo que hago La gente me comenta Muy muy bien La verdad Tengo unos suscriptores Que desde aquí Les mando un besazo Porque valen millones ¿Vale? Yo veo vídeos de chicas Que todos los comentarios Son Muchísimos Son malos Y yo Oye pues para tener 10.000 suscriptores Y que 5.000 me pongan a parir Pues la verdad Que no me compensa Prefiero tener menos Prefiero tener menos gente Tener gente Que de verdad Pues le guste lo que hago Le guste yo No sé Yo pienso que Mis suscriptores Pues algo les tiene que gustar De mi canal Para estar ahí Y de verdad Que se lo agradezco mucho Mis expectativas Como os digo No tenía ninguna Porque yo pensaba Pues oye Por lo que pensamos Todos al empezar Que no nos va a ver nadie Que no vamos a gustar Pero a día de hoy La verdad Que estoy muy 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 contenta Por supuesto Que ahora las expectativas Ya son más que cumplidas Porque es mi canal Mi canal va creciendo Sigue hacia adelante Y la verdad Que sí Que estoy muy contenta ¿Te sientes más segura En tus vídeos? Pues sí Como os estaba diciendo antes Antes me ha dado Muchísimas vergüenza Me costaba más explicar Y ahora la verdad Que ya estoy mucho más segura Me gusta mucho más Hablar delante de la cámara Y no sé Me siento más segura Como me hace bien La pregunta ¿Cuál es tu perfume favorito De hombre y de mujer? Bueno Pues esto A ver Perfume favorito La verdad que me gusta Que no sé cuál deciros Por ejemplo Me gusta muchísimo Cool water Me gusta muchísimo Cool water Como queráis decirlo Vale Me gusta muchísimo Tiene un olor Muy dulce Y me encanta También me gusta Donna Karan El de la manzanita Pero el rosa Clarito Huele genial Me gusta también El de Burberry Burberry Que es un frasquito Así pequeñito Pero me gusta el redondo ¿Vale? Porque luego hay otro Que viene en cuadros Otro cuadrado A mí me gusta el redondito Tiene un olor Muy muy dulce Y me encanta Porque a mí los perfumes Me gusta muchísimo Que sean dulces Tanto de hombre Como de mujer El de Pacha Me encanta También Es el que estoy ahora Terminando Y me gusta muchísimo El olor ¿Cuál más me gusta? No sé Bueno Pero que me gustan Bastantes Eso sí Con olor así Afrutado Dulce Me gustan muchísimo Y de hombre Pues ¿Cuál os puedo decir? Me gusta mucho El de Diesel El perfume de Diesel Que viene así Con el puño Que viene en un bote azul Me encanta Me gusta mucho El perfume este Que viene así Con el cuerpo de hombre Que no me acuerdo Jean Paul Gaultier Me encanta Me parece un olor riquísimo Y no sé Hay varias también Que me gustan Otra pregunta ¿Estilo de música favorito? Bueno Pues la verdad Que no tengo Un estilo definido Me gustan Varios tipos de canciones Me gusta reggaetón Me gusta el pop Me gusta Música lenta Según cual sea ¿Vale? Pablo Alborán me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Malú me gusta muchísimo No sé Así tipo de música Que no me veo yo escuchando Pues sería Música electrónica ¿Vale? Rap Cosas así No sé Esas son las únicas Que no escucharía No me gustan ¿Vale? Pero bueno Me gusta un poquito de todo Otra pregunta ¿Qué piensas sobre ponerse Extensiones en el pelo? Bueno Pues que pienso Que cada uno Se puede poner lo que quiera A quien le guste Que se las ponga A quien no le guste Que no se las ponga Yo respeto a cada persona Que se ponga lo que quiera Es igual que una persona Que se pone uñas postizas Que se pone lentillas Que se opera el pecho No sé Yo pienso que cada uno Puede hacer lo que quiera El caso es sentirte a gusto contigo Verte tú bien Y me parece muy bien Oye Si una chica que no le crece el pelo Tiene poquito pelo Quiere tener más largura Más cantidad de pelo No sé Hoy con el avión Dichoso Hasta luego Es que no me deja grabar Hoy el avión Yo no sé Que están haciendo Y bueno Como se iba diciendo Que oye Que las extensiones Pues eso Quien quiera largura Quien quiera más cantidad de pelo Otro color No sé Me parece perfecto Oye Cada uno que se ponga Lo que quiera Volvemos a lo mismo Y me parece bien Oye Cada uno que haga lo que quiera Otra pregunta ¿Cuánto tardas diariamente en maquillarte? Bueno pues yo diariamente no me maquillo En verano menos todavía Y vamos Yo maquillarme no es que me haga look aquí tremendos Que tarde 10 horas en maquillarme No me gusta tardar un montón de rato en maquillarme Ni en prepararme Ni en peinarme Yo soy una persona que tardo poquísimo en todo O sea que yo perfectamente en maquillarme entera Cuando llevo así más sombra O más tal Puedo tardar Como mucho 20 minutos Vamos Como mucho O sea que Para que veáis que yo tampoco me he hecho 20.000 cosas en la cara Me pinto con un montón de sombras No O sea Yo creo que como mucho 20 minutos así tardaré Y como os digo No me maquillo todos los días Ni de coña ¿Qué colores de sombras de ojos utilizas más? Bueno pues la sombra de ojos que utilizo más Sin duda es el gris y el negro O sea perdón Gris y marrón ¿Vale? Porque el negro bueno Pues para no me acabo un pelín la cuenca Algún día que me ponga Una sombra en negro en todo el ojo Pero vamos Normalmente Los que más suelo utilizar Los que más me gustan Como me sientan Es el gris y el marrón Me gusta muchísimo Y ya la última pregunta es ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno pues a mí me encanta la pasta Mi comida favorita es la lasaña y los canelones Me encantan Podría estar comiéndolos a todas horas Todos los días Y bueno pasta de todo tipo Vamos que es que me encanta Es que yo sería feliz Comiendo pasta todos los días Y esa es mi comida favorita La pasta Después ya me quedaría con la carne Pero primero Ante todo la pasta Y bueno pues esta ya es la última pregunta Espero que os haya gustado Que no se os haya hecho muy largo el vídeo Lo he hecho lo más rápido posible Y lo que os digo Si queréis ver otro vídeo de preguntas Que no hayan salido en estas Me queréis hacer otras preguntitas y tal Solo tenéis que ir a mi página de Facebook Y en un mensaje privado Me las dejáis ¿Vale? Yo escogeré otras cuantas Y si queréis pues os hago otro vídeo ¿Vale? Y si no pues nada Solo será este Y nada más Otra vez daros las gracias A las que habéis participado A las que habéis hecho posible este vídeo Muchísimas gracias Desde aquí os mando un besazo Y nada más Que nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau